Hola, hola, ahí están todos los Kleenex que tengo de reserva, porque a falta de papel de baño, pues Kleenex. Bueno, les decía que nuevos comienzos, hablábamos de nuevos comienzos en esto que les acabo de dejar en mi historia, y como ahí pues tiene uno que estarle puchando y despuchando, y vaya mi forma de hablar, hay que estarle picando el botón y luego otra vez, mejor lo hacemos live, participamos, platicamos un ratito, un ratito, porque ya me voy también a hacer ejercicio. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal sus días en casa? Si es que siguen en casa la cuarentena, que es muy recomendada. ¿Cómo les va? Verdina, Rica, Basaboba, los voy leyendo. Bibi, Ias, Rubi, Robinson, mi Lili. Ewiza, Antonio, Saludo, Yara, New Hems, ¿cómo se pronuncia? Cris, Vera, Facu, Fiore, Ro, Octavio. No sé por qué de repente empieza a subir solo los mensajes y de repente no. Bueno, ya estoy aquí, como lo prometido es deuda, vamos a estar tratando de, ah, que bueno está este filtro, digamos. Ay, miren, con un corazoncillo, no sabía que se podía hacer eso, anyways. Bueno, la cosa es, la cosa es, la cosa es, la cosa es que con todo lo que está pasando con el COVID-19, saludos desde Puebla, José, Juan, besotes a todos, mana, los voy saludando y voy platicando, Robinson. Bueno, con todo lo que está pasando desde COVID-19, va a traer un cambio de conciencia muy grande cuando esto acabe, porque de qué va a acabar, va a acabar. Entonces hay que estar preparados para un cambio, obviamente va a haber cambio en la economía, va a haber cambio de salud, va a haber muchos cambios. El cambio más importante es el de conciencia y el ver que esto nos está pasando por algo como humanidad, que nos está pasando porque nos estamos acabando, no lo estoy culpando a ustedes, estoy hablando en general, global, internacional. Nos estamos acabando el planeta, el calentamiento global, el egoísmo de comprar cosas para uno solo, el arrebatarte los papeles de baño, el solo pensar en uno mismo en muchos sentidos. Creo que el universo nos mandó esto como cachetadones para ponernos las pilas. Más adelante en otros lives hablaré de qué pienso, de quién lo creó, cómo estuvo creado o tal, porque es algo ahí macabro, yo creo que lo están haciendo algo macabro, pero bueno, existe y concentrémonos en que existe. Hoy les quiero leer un poquito de un libro que es otra Biblia para mí, ya saben que estamos haciendo el reto de lecturas y también vamos a hacer más adelante de ejercicios. Ahora empezamos con lecturas y también vamos a poner un horario para que los que me están viendo, yo sé que están en casa, aún así están haciendo cosas. Y para, pues, ponernos disciplinados en qué horario vamos a hacer estos lives para que no los agarre yo de que, ay, pues no sabía y no pude entrar, ¿no? Que de todas formas lo pueden ver luego y lo pueden practicar después. Eso es lo increíble de hacer los lives y que se quedan ahí arriba 24 horas. Bueno, saludos, saludos de Monterrey. Quiero que los que me están viendo piensen y me digan por aquí, por el chat que tenemos aquí en vivo, qué enfermedad les gustaría saber las causas mentales de esa enfermedad. Este libro es, les digo, una Biblia que uso muchísimo. Para los que están entrando no crean que me pinte un lunar de ridícula. Es un corazoncito que ahorita le piqué y se me puso ahí que me gusta. Bueno, este libro te dice 99% de las enfermedades, las causas mentales y las soluciones metafísicas. Entonces, voy a contestar 10 enfermedades. A ver, ¿qué enfermedades les gustaría saber? Voy a empezar por la influenza, porque la influenza es algo que estamos viviendo. El coronavirus es una influenza, nada más que es una influenza a la 20 mil millones de potencia y sin curación. Entonces, a mí fíjense que no me da gripa. Desde que aplico lo que dice este libro, no me da. Influenza. ¿Qué significa la influenza? La causa mental que la provoca. Reacción a la negatividad, a las creencias en cantidad. Miedo. Creencia en estadísticas. Y las soluciones, o sea, lo que nos tenemos que estar repitiendo en nuestra mente para curarlo es, estoy más allá de las creencias de grupos o del calendario. Estoy libre de congestionamientos e influencias. Así es que apúntenle a los que les da mucha gripa, la influenza, la influenza es negatividad. Y nos pasa muchísimo ahorita. Yo también ya decidí, voy a hacer un detox de las noticias. No veo noticias casi nunca, pero mi esposo las pone. Entonces pone en la mañana el morning show, que está muy bueno. Pero pues todo es coronavirus. Coronavirus, coronavirus. Todo el día coronavirus. Y creo que el día también le cayó el 20 porque ya puso música. Sale el Trump diciendo el coronavirus. Sale no sé qué coronavirus. Todo es coronavirus. Y la verdad, sí nos entra pánico y nos entra negatividad. Entonces yo ya, o sea, en la noche trato de venirme al cuarto y me pongo yo a meditar, estudiar, a preparar, a ver qué más puedo aportar. Porque durante el día, pues la cocinada, la limpiada, la esta, los proyectos, los mails, los skypes. O sea, uno sigue trabajando desde casa. O sea, en la noche que solía ver una serie en compañía de mi esposo y tal. Y ahorita lo estoy usando más para venirme al cuarto, meditar. Estoy en un chat de prosperidad. Pues hacer mis ejercicios de prosperidad. Hacer mi meditación del día que luego se me olvida o se me pasa o le doy importancia a otras cosas. Ponerme a leer. Revisar qué libros, de qué libro vamos a hablar al día siguiente, ahora que estamos en ese reto. Entonces, ya tienen preparadas sus enfermedades que quieren saber, puede ser cáncer. Hay todo tipo de enfermedades. O sea, incontingencias, pinillas, enfermedades crónicas, enfermedades, efisema, diabetes, diarrea, diarrea, concispación. Lo que quieran saber, pregúntemelo. Ahora es cuándo para saber las causas mentales que lo causan. Y en lo que me preparan sus preguntitas. Saludos, Luisa. Navarrete, Roberto, Marta, Beita, María, Catalina, hola, Eli, Gutiérrez. Yo estoy muy bien. María, Melo, María, Keteri, Moito, Ajad, Aiam. Cálculos renal. A ver, ya empezamos con muy bien. Muy aplicados, muy bien. Martínez Salmones. La presión arterial. Venga. Presión arterial. Presión arterial, ¿ontas? Espero que sí esté porque no te quiero quedar mal. Presión arterial. Otra forma de que se le pueda llamar presión arterial. Corazón, ¿no? El corazón pues tiene que ver con la presión arterial. Corazón. Viene ataque al corazón o problemas al corazón. Si estoy bien o corríjame si no. Porque muchas veces viene como en clave morse. Corazón. Reserva el centro del amor y la seguridad. Presión arterial, sí que, o sea, que se te sube la presión o se te baja, pues también tiene que ver con el corazón y cómo fluye la sangre, ¿no? Ataque. Ataque al corazón. Eso no es. Problemas, podría ser. Problemas emocionales de mucho tiempo atrás. Endurece el corazón. Creencia en la presión y la tensión. Presión arterial. Creencia en la presión. Pues sí, ahorita estamos presionados. Presionados por esto que está pasando, que no sabemos qué vaya a pasar. Aún así nos tenemos que mantener con certeza de que todo va a estar bien y que al final esto lo están mandando para tener más valoración de la vida y hacer cambios drásticos. Entonces, para solucionarlo, alegría, alegría y alegría. Con amor permito que la alegría fluya por mi mente y mi cuerpo y por mi experiencia. Así es que hasta a estar alegres para curar esa presión arterial. Hay una solución. Cálculos renales. Cálculos renales. Cálculos renales. Ay, Diosito. Cálculos. Cálculos, cálculos. Hasta celulitis viene. Calambres. Cálculos, cálculos. Amargura. Ideas duras. Condenas. Orgullo. Hay, la solución, hay una jubilosa liberación del pasado. La vida es dulce y yo también. A ver, ya van dos, vamos a hacer diez. Diarrea. 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 Temor, rechazo, huir. Mi consumo, asimilación y eliminación para solucionarlo. Mi consumo, asimilación y eliminación están en perfecto orden. Estoy en paz con la vida. A ver, venga. Muchas gracias, Tista. Tinajero, saludos. Jiménez Silva. Neumonía, pregunta Gutiérrez, 82, 82. Neumonía. L-M-N. A ver, neumonía. Dichachi. Nervios. Neuralgia. Náuseas. Oh, caray. Neumonía. Pulmones, ¿no? No viene como neumonía tal cual, pero... Pero, ahí estoy con mis peros otra vez. Pe, pi, po, pulmón, sí. Neumonía, pulmón. A ver. Pulmonía. Aquí está, pulmonía. Miren, pulmonía, para que no vean que les miento. No van a decir, ah, está inventando. Pulmonía. La causa de la pulmonía. Desesperación. Cansado de la vida. Heridas emocionales que no te permiten sanar. Espérame, que creo que me habla Frida. No, no me habla. Entonces, pulmonía. Desesperación. Cansancio de la vida. Heridas emocionales que no te permiten sanar. La curación. Libremente acepto las divinas... Libremente acepto las ideas divinas llenas de aliento e inteligencia de la vida. Este es un nuevo momento. Así es que para curar la pulmonía, como tu mantra, tu pensamiento constante que sea. Libremente acepto las ideas divinas llenas de aliento e inteligencia de la vida. Este es un nuevo momento para mí. Mucha suerte con este trabajo. Apúntenlo. Zubay. Willy. Yo quiero la causa de la epilepsia. Claro que sí, Willy. Epilepsia. F-G-H. H-I-J-E. Ya no mal hasta en el abecedario, ¿verdad? Espinillas. Espalda. Equilibrio. Epilepsia. Espalda. Esterilidad. Estómago. Espinilla. ¿Por qué no? Yo también quiero saber de la epilepsia. ¿Qué otro nombre le podemos llamar a la epilepsia? Ataques epilépticos. Epilepsia. La encontré. Para que no vayan a decir. Esta no está. Epilepsia. Epilepsia. ¿Por qué te da la epilepsia? Sentido de persecución. Rechazo a la vida. Sensación de gran lucha. Autobiolencia. Y para curarte, opto por la vida como eterna y jubilosa. Soy eterno y me siento jubiloso y en paz. Suerte. Todo tiene que ver con la paz, con el controlarnos, no estresarnos. Romero, Martínez, Gama. Hermosa, te admiro muchísimo. Muchas gracias, milagritos. Hazme el milagrito de que ya se quite el coronavirus. Y ya, oigan, hoy ya estoy más tranquilo por si andaban con el pendiente. Tranquilo. Tranquilo. Tranquila por si andaban con el pendiente. Ya mi mamá va a cerrar el restaurante a partir de mañana. Le entró la conciencia. Seguramente, pues sí, va a haber crisis. Ta, 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 como a todos nos está pasando. Pero va a estar en casa. Gracias a mi hermana que le estuvo macheteando. Mi hermano, pues estaba un poquito, no en querédulo, pero entiendo. Está un poco de que las noticias ya deja de ser como borrego que está siguiendo todo eso. Pero la verdad, mi mamá está grande. Así es que hay que cuidarla. Por si andaban con el pendiente, ya. Hoy amanecí más tranquila con eso. Saludos, Romero, desde Houston, Texas. Milagritos desde Perú. San. Hot X. Jennifer. Aurora. Lizy. Hola. Luis. Hola. Antonia. Hola. June. Hola. Ana Leticia. Ya estamos haciendo el té de piña. Va a ser mucho hacer pipí porque te hace mucho ir al baño. Pero sí te ayuda muchísimo a toda la grasa que se nos pega, te ayuda muchísimo. Y si no lo han visto, bajen lazo, vayan al lazo. Y ahí ya les puse ayer un té de piña que es buenísimo para cortar la grasa, para quitar la grasa que se te pega en el músculo. Y de hecho, luego hazte masajitos así como para llevarla hacia los ganglios. También la del estómago así como en circulitos. Y hoy en la mañana puse lo que tomo todas las mañanas, vinagre, manzana orgánico, limón y agüita tibia, que eso te ayuda a no tener enfermedades. Se los prometo. Yes, y Eduardo, Ajaz, Belki, Bemu, Neumonía. Lo acabo de decir, pero con mucho gusto. O ya se me subió. Ya dije neumonía, pero lo repito. A ver. Neumonía. ¿En qué vamos? ¿En el cuarto o en el quinto? Ya ni sé. Neumonía. Lo buscamos como pulmones, ¿verdad? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. R, S, T. Ay, ay. Ahí voy. Ahí voy. Téngame paciencia. Pulmonía. Desesperación. Cansado de la vida. Heridas emocionales que no permite sanar. Para sanarte libremente acepto las ideas divinas llenas de aliento e inteligencia de la vida. Este es un nuevo momento. Acné. Por acá nos están pidiendo acné. Que si a mí me interesa volverlo a oír porque a mí me sale mucho granito. Acné. No te aceptas. Te desagradas. Bueno, a mí sí me pasa que cuando estoy en alguna situación incómoda o en algún espacio incómodo, me pasa que me sale mucho acné. Entonces, acné es no aceptarse. Hay que trabajar la autoestima. Desagradarnos. Para corregirlo, soy la expresión divina de la vida. Me amo y me acepto donde me encuentro ahora. Sí, señor. Alguien, alguien consciente. Gracias, Dios. De verdad, gente está loca. Todo el día hablan de lo mismo. I know. I know. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Pero, vuelta a la página y a ponernos a hacer cosas que nos sigan nutriendo. Sobre todo porque la vida sigue y ya que pasa esta locura, la vida va a seguir. Y si no estamos trabajando día a día por ser mejores y por curarnos de las otras cosas que tenemos, cuando acabe esta tragedia o esta crisis, va a estar peor. La cosa es cuando acabe esto, pues estar curados por lo menos de otras cosas y trabajadas otras. Para que no nos agarre tan de bajada. A ver, otra vez, la neumonía. ¿Cómo están pidiendo la neumonía? Le acabo de decir. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? Nerviosismo. Ah, es que está en pulmones. Yo me voy a buscar la... Porque traigo la cancioncita del correcamino. A ver, ah, por ir rápido, ¿verdad? Por buscarla rápido. ¿Dónde está la neumonía? Ah, ya no la encuentro. Le acabo de decir. Apúntenle. H, L, M. Náuseas. Nerviosismo. Nódulos. Porque ya no la encuentro. Náuseas. A ver, dime que ya la escuchaste porque la acabo de decir. Si no, ahorita la busco otra vez. Muchas gracias, Raquel. Besitos hasta Ecuador. Espéreme. Que ya me dio sed de estar alíable como un cotorro. Ah, sí. Que sed. El agua es vida. Tome mucha agua, mis amores. El agua es muy importante. Besitos hasta Ecuador. Y neumonía. Adriana Fonseca, Puerto Rico. Sobre el cáncer. A ver, venga. Acaba de ser. Por aquí Raquel nos manda saludos desde España. Gracias, Raquel. Te mando un besote. Oye. Oye. Ahí va a buscar Raquel. No quiere el cáncer. A ver, el cáncer. Cáncer. Dice así. Dice así. ¿Qué dice el cáncer? El maldito cáncer. 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 Profundamente ofendido. Guardas resentimientos desde mucho tiempo atrás. Un profundo secreto o dolor te corroe. Sientes odio. Que todo es inútil. Y para curarte con amor, perdono y libero todo el pasado. Opto por llenar mi vida de alegría. Me amo y me apruebo. Eso es el cáncer. Paz, besitos, Adriana Fonseca, Puerto Rico, besotes, glis, besos, garmis, besos, neumonía. Están pidiendo la neumonía muchísimo. Entonces la tenemos que volver a encontrar porque si no, neumonía. Y aparte la neumonía, ahorita viene el caso con todo este del COVID. A ver, ¿dónde estaba? ¿No se acuerdan dónde la había visto? Es que ya no la veo. Pero de que está, está porque ya la habíamos leído. La leímos pulmón. No está en pulmón. ¿Problemas? Creo que lo habíamos leído. A ver, neumonía. H. Yo necesito un clínix. Espérenme, en lo que la busco, no se vayan. Migraña, nódulos, obesidad. Neumonía. ¿Dónde está la de neumonía? No la veo. Neuralga, náuseas. Nervios. Estaba en los pulmones, ¿verdad? Sí, ¿por qué no la veo en los pulmones? Bajo presión. Piel. Folio. Pulmón. Problemas. Aquí está. Me la vi. Le voy a poner un doblecito. ¿Por qué? Desesperación. Cansancio de la vida. Heridas emocionales que no permites sanar. Para curarte, libremente acepto las ideas divinas llenas de aliento e inteligencia de la vida. Este es un nuevo momento. Suerte. Marlene. Alexandra 17. Rulito desde Chiapas. Gauto desde Paraguay. Cálculo renal. ¿Me están volviendo a salir o me están preguntando los mismos? Melo Pérez. Cálculos. Renales. A ver. Ese ya lo leí también. Cálculos. Amargura. Ideas duras. Condena y orgullo. Para curarte. Hay una jubilosa liberación del pasado. La vida es dulce y yo también. Hola, chachi. Hola, jinita. Me pongo loca como la chachiza. Nicole. Garmes. Desde Ecuador. Circulación sanguínea. Yo también tengo mala circulación. Yo ya de tres que han mencionado, como que tres tengo paz. A ver, circulación sanguínea. Este libro lo tenía guardado como un tesoro, pero lo tenía guardado en el baúl, de verdad. Circulación. Ciática, ¿no? ¿Cómo podemos buscar circulación sanguínea? Pues corazón también. Hasta las canas vienen. Circulación. Yo creo que este libro debemos hacer como una sesión una vez a la semana de puro, este libro, para decirles y que ustedes vayan trabajando con sus repeticiones mentales para curarse de estas cosas. Esto es bien importante. Independientemente de las emociones y de todo lo demás, es bien importante cómo nos trabajamos para que seamos nuestros propios doctores. Porque tú eres tu propio doctor. Hay mil medicinas que nada más te quitan los vacilos del estómago y que luego, ante las infecciones, pues ya no tienes las defensas porque te las mataron todos los antibióticos que te metiste. Hay medicina natural, como es en la mañana, como les puse esta mañana por lazo este videíto de tomar en ayunas. Eso como diario, ya después te puedes echar tus huevotes o tus chilaquilotes o no sé cómo desayunen los que me están viendo en España sus huevos duros o huevos rotos con patatas. Ay, se me hizo agua en la boca. Lo que quieran. La cosa es antes tomar esto y si no me creen pueden ir a YouTube y hay muchos videos que te hablan de esto también. Entonces estábamos en la circulación sanguínea. Colesterol, ciática, aquí está. Me choca que no viene como circulación. ¿Vendrá como sangre? ¡Sangre! ¿Se acuerdan de la canción de Talía? De los veteranos como yo. ¡Sangre! ¡Lala! Hasta el mal olor viene. ¡Sangre! ¡Sangre! Aquí viene. Vean, ya este libro me lo sé de pe a pa. Y hasta aquí viene la presión alta y baja que alguien me había preguntado de eso. Entonces, circulación sanguínea, falta de alegría, falta de circulación de ideas, solución, jubilosas ideas nuevas están circulando libremente en mi interior. A crear nuevas ideas, hacer videos que dicen por ahí, me dio muchas veces que decían, si no eres creativo no subas cosas a TikTok. Coño, coño, Miki, o sea, cualquiera puede ser creativo, es nada más ponerse a inventar y a quien le guste, pues le dará like y a quien no, no. La cosa es ponerse a hacer cosas, pues, o una receta de comida o leer libros o ponernos a hacer cosas. Porque si no hacemos cosas y nos la pasamos todo el día viendo las noticias, vamos a acabar mal. Porque las noticias son fatalistas y todo está mal, todo es negativo, o en el Twitter también, todas las noticias, si te puedes saber todo lo negativo, nos afecta, amigos. Entonces, mejor ponernos a leer, ponernos a ver sketches de chistes, ponernos a cocinar, ponernos a arreglar nuestro closet, a sacar cosas que ya no nos funcionen. Y a lo mejor no es el momento para irlas a regalar, a entregar o a ponerlas en estas aplicaciones donde vendes cosas usadas. Nada más que, pues, guárdalas y cuando toda esta ola de crisis pase, te puede servir. Entonces, a ponernos, activarnos y hacer cosas, ¿no? Estar todo el día esperando la vacuna que igual y nunca llega, porque miren, el cáncer, ¿cuántos años tiene? Dicen que ya hay cura para el cáncer y que no la sacan porque es un negocio. Esto que está pasando del coronavirus es un negocio. Es un negocio que está afectando a China, que está afectando a muchas gentes. Entonces, yo no dudo ni tantito que es creado para manipular a ciertos países, para manipular lo que está pasando ahora, etcétera, etcétera. No me interesa entrar en detalles ahorita, pero si muchas enfermedades ya hay cura y son manipuladas, pues, lo que nos toca hacer es curarnos nosotros y buscar las soluciones y buscar la metafísica y buscar este tipo de diccionario que te habla de cómo curarte. Cálculos renales en los riñones, a ver, cálculos, ese también ya lo dije, se están repitiendo como que mis corazones de melón, tenemos los mismos, nos repiten las mismas cosas. Cálculos, yo también, el cálculo también me interesa. Cálculos, cálculos. Amargura, ideas duras, condenas y orgullo. Para librarte de estos malditos cálculos, hay una jubilosa liberación del pasado. La vida es dulce y yo también. Hola, Adriana Fonseca, Armenia. Me encantan todos los videitos que me pones y me encanta que soy setenta y tanto por ciento de Armenia. Digo, amo a mi México y soy mexicana de hueso colorado. Nada más que, pues, dicen que tengo Armenia. Todos tenemos una mezcolanza de diez mil cosas. Entonces, me gusta mucho tener mezcolanza Armenia y también española. Me encanta. Puerto Rico, presente. Gracias por el videito. Mari, besos. Fabiola, diabetes. Y ya casi vamos a acabar porque ya me voy a hacer ejercicio. Diabetes. Así es que vamos a leer unos tres más, aparte del diabetes. Diabetes. Anhelo por lo que pudo ser. Gran necesidad de controlar. Profunda tristeza. Ya no hay dulzura. Para curarte, este momento está lleno de alegría. Opto por vivir dulzura de hoy. A ver, te mando un beso, Felipín. Liz, desde Paraguay. Besos. Arquitectura única. Besos, abrazos y apapachos. Díaz, Cristian Hernández. Ansiedad. Nos preguntan por acá. Hígado graso. Ay, ya está corriendo mucho. Espéreme, porque si se me va, ya no, ya no puedo leerlos. A ver, ansiedad. Ansiedad, ansiedad. ¿A quién no le da ansiedad más en estos momentos? Ansiedad. No confías en la corriente y el proceso de la vida. Para curarte, me amo y me apruebo y confío en el proceso de la vida. No corro peligro. Hígado. A ver, hígado graso. F-G-H-I. Hígado. Hígado. Quejas crónicas. Justificas errores en los demás para engañarte. Te sientes mal. Solución. Opto por vivir a través del espacio abierto de mi corazón. Busco amor y lo encuentro en todas partes. A ver. Cachondes. ¿Qué es eso? Eso ya me está sabureando. Gastrita. ¿Gastrita? ¿Qué es eso de gastrita? Nunca lo había oído. Gastrita. ¿De qué otra forma le podemos llamar? F-G-H-I-J-K-L-M-H-F-G. Espéreme, que ya no me sé el abecedario. No puede ser. No, no es cierto esto. Gastrita. Gastritis ha de ser. Sí, es gastritis. Incertidumbre prolongada. Sensación de ansiedad y perdición. Para componerte de esa gastritis, me amo y me apruebo. Estoy seguro. Está interesante todo el libro. Está súper interesante. Súper. Miren, les voy a leer una página en lo que sí es que se me atraviesa algo más interesante de consultar. Túrú. Túrú. ¿Qué tal? Yo ya hago voces de túrú. Las locuras. Bueno. Ya me salté el capítulo 2. No, pues. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? A ver. Capítulo 1. Y este libro lo vamos a ir leyendo poco a poco. Saludos desde Tuxpan. Saludos. Vamos a leer las primeras. A ver. A ver. Ahorita empiezo a ver que se me sale todo el mundo porque les da flojera. La primera página y media. Porque no se me duerman, no se me aburren. Y ya antes de. Besos desde Italia. Vivi. Besitos. Hola, Katy. Estamos leyendo un libro. Katy desde Paraguay. Que es de metafísica. Las causas mentales de las enfermedades físicas. Y la forma metafísica de curarlas. Para no solo enfocarnos en un virus. Sino también curar todas las enfermedades que tienen. Ataques de pánico. A ver. Ataques de pánico. Antes de leerles esta hoja. Para que también vean un poco de qué estamos hablando. Ataques. 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 También me están preguntando. Miedo. Ataques de pánico. Miedo. Terror. Escapas de una situación o persona. Resistencia. Soy uno con la vida. No corro peligro. Soy totalmente suficiente en todas las situaciones. Epilepsia. Epilepsia. Era como ataques. Espérame. Ataques. Es que si ya lo hubiéramos leído. Ah, no. No hubieran ataques. Si ya lo hubiéramos leído. Epilepsia. C, D, E. Epilepsia. Aquí está. Aquí está. Hola. Epilepsia. Sentido de persecución. Rechazo a la vida. Sensación de gran lucha. Autobiolencia. Opto por la vida como eterna y jubilosa. Estoy eterno y me siento jubiloso y en paz. Ya les voy a leer. Dios está en control de todo. Sí, nada más que nosotros como humanos tenemos que echarle la mano. Porque no le podemos dejar todo en manos de Dios. Dios, hay que tener certeza de que todo va a estar bien si nosotros hacemos nuestra tarea. Porque de nada sirve que le digamos a Dios, ay, pues sí, ya todo en tus manos y nosotros comamos mal. No la pasemos negativo. No la pasemos peleando. No la pasemos robando. No la pasemos poniendo el cuerno. Entonces, por mucho que pongas en las manos de Dios, hay que hacer nuestra chamba también nosotros. Bueno. Capítulo 1. La vida en realidad es muy sencilla. Lo que damos no es devuelto. Lo que creemos acerca de nosotros mismos se convierte en una verdad para nosotros. Creo que todos, incluyéndome a mí, es cierto por ciento responsable. Es cierto por ciento. Es ciento por ciento, disculpen. Responsable de todo lo que ocurre en nuestra vida. Lo mejor y lo peor. Cada pensamiento está creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros creamos nuestras experiencias a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Lo que pensamos y las palabras que pronunciamos crean nuestra experiencia. Creamos las situaciones y luego entregamos nuestro poder al culpar a la otra persona de nuestra frustración. Ninguna persona, ningún lugar y ninguna cosa tiene poder sobre nosotros mismos. Ya que nosotros somos los únicos pensadores en nuestra mente. Creamos nuestras experiencias, nuestra realidad y todo el mundo que existe en ella. Cuando creamos paz y armonía y equilibrio en nuestras mentes, lo encontramos en nuestra vida. ¿Cuál de estas aseveraciones se parece a ti? La gente trata de fastidiarme. Todo el mundo siempre es muy servicial. O sea, ¿con cuál de las dos te conectas más? Cada una de estas creencias va a crear experiencias muy diferentes. Lo que creamos acerca de nosotros mismos, acerca de la vida, se convierte en realidad para nosotros. Por eso, aguas, aguas con lo que pensamos. El universo nos apoya totalmente en cada idea en la cual optamos por pensar y cuál creemos. Este libro está muy bonito para compartirlo con ustedes porque está muy simple. Es muy terrible, es muy terrenal y ayuda, ayuda bastante. Ayuda bastante a controlarnos y no crear más enfermedades. Dicho de otra manera, nuestra mente subconsciente acepta lo que nosotros optamos por creer. Esto significa que tú crees acerca de ti mismo y acerca de la vida se convierte en realidad para ti. Y tenemos limitaciones opcionales acerca de lo que podemos pensar. Cuando lo sabemos, entonces tiene sentido escoger. Todo el mundo es siempre muy servicial. El lugar de la gente trata de fastidiarme. El poder universal nunca nos juzga ni nos critica. Solo nos acepta por nuestro propio valor. Después refleja nuestras creencias en nuestra vida. Si yo quiero creer que la vida es solidaria y que nadie me ama, entonces eso es lo que encontraré en mi vida. Sin embargo, si estoy dispuesto a liberar esta convención y afirmar que el amor está en todas partes y que soy afectuoso y digno de ser amado y me aferro a esta afirmación y la repito con frecuencia, entonces se convierte en realidad para mí. Ahora, personas afectuosas entrarán en mi vida. Las personas que ya se encuentran en mi vida serán más afectuosas conmigo. Y veré que con facilidad puedo expresar el amor hacia los demás. La mayoría de nosotros tenemos ideas tontas acerca de quiénes somos y acerca de muchísimas reglas rígidas acerca de cómo debe ser la vida en que vivamos. Esto no es para condenarnos. Condenarnos. Ya que cada uno de nosotros hace lo mejor que puede en este mismo instante. Si supiéramos hacerlo mejor, si tuviéramos más comprensión y conciencia, lo haríamos de una forma diferente. Por favor, no te censures para encontrarte donde estás. El solo hecho de haber descubierto este libro para mí significa que estás dispuesto a realizar un cambio positivo en tu vida. ¡Olé! Cuando somos muy pequeños aprendemos cómo debemos sentir acerca de nosotros mismos y acerca de la vida de acuerdo a las reacciones de los adultos que nos rodean. Esta forma es en la que aprendemos que debemos pensar acerca de nosotros mismos y nuestro mundo. Ahora bien, si viviste con las personas muy desdichadas o asustadas o llenas de culpabilidad y ira, entonces aprendiste muchas cosas negativas acerca de ti y del mundo. Nunca hago las cosas bien, es mi culpa, si me enojo es malo, las convicciones de este tipo generan una vida frustrante. Cuando crecemos tendemos la tendencia de volver a crear el ambiente emocional de nuestra primera vida u hogar. Esto no es bueno ni malo, correcto ni incorrecto, solo que es lo que conocemos dentro de hogar. También tendemos a volver a crear en nuestras relaciones personales las mismas relaciones que tuvimos con nuestra madre o con nuestro padre o las que existían entre ellos. Piensa en todas las veces que has tenido un amante o un jefe que era igualito o a tu mamá o a tu popó. También nos tratamos de la misma manera en que nos trataron nuestros padres. Nos regañaron y nos castigaron de la misma forma. Casi puedes escuchar las palabras cuando las oyes. Así mismo nos amamos y nos alentamos de la misma manera. Sí fuimos amados y alentados de niños. Estuvo hora, hoja y media, hora y media, casi hora y media, hoja y media, fobias me están pidiendo por aquí. Este libro lo vamos a, no se preocupen, no se me angustien, este libro lo vamos a tener como Biblia en este tiempo de cuarentena para estar platicando, fobias. No viene como fobias, pero seguramente viene como miedos. Y estoy muy amada otra vez, de tanto hablar. Miopía. Ay, no te quiero quedar mal, pero no lo veo. Fobias, ¿dónde está fobia? ¿Fobia del grupo fobia? Ay, qué chistosita no uno, ¿verdad? Fibrosis, frigidez. No viene fobias. Ay, qué pena que no. Seguramente viene como otro sinónimo, pero no sé. Pues no lo encuentro. Ya que lo encuentre, el sinónimo, con mucho gusto, te lo digo. Ansiedad, la ansiedad ya la dijimos. A ver. Es que hay muchos que están entrando penas. Es eso, ¿verdad? Ansiedad. A ver. Hasta el colismo viene. Ansiedad. No confías en la corriente y el proceso de la vida. Para solucionarlo, para curarte, me amo, me apruebo y confío en el proceso de la vida. No corro peligro. Bueno. Muchísimo. ¿Dónde está Frida? Frida está por allá. Cerré la puerta para que no me esté molestando. Ja, ja, ja. Y me vine a encerrar. Mi tiempo sola. Mi tiempo con ustedes. A ver, ¿le hablo? Espérenme. Frida. Ven, mamá. Ven. Ahorita le hablo para que la salude. Ven, mamita. ¿Les gustó el video de esta mañana que no se levantaba la floconaza? En lugar de que se pongan... Ven, mamá. Ven. Te quieren saludar, mamita. Ven. No, es de... Aquí está. Ya limpió la casa. Ya lavó la ropa. Ya sacudió los trastes. Porque se desveló mucho, mucho, viendo videos de lazo y de TikTok. Entonces, ya ahorita, ya está. Eh, todavía tiene sueño. Se acostó como a las cuatro de la mañana viendo videos. ¿Verdad, mamá? Diles hola. Diles hola. Diles hola. Hola, amigos. Hola. Diles hola, mamá. Diles hola, mi amor. Diles hola. ¿Tú qué enfermedad tienes, Frida, eh? ¿Tú qué enfermedad tienes, eh? El libro se llama... Se llama Tú puedes sanar tu vida. Creo que hasta lo puedes descargar gratis, eh. Yo lo he visto hasta... Eh... Creo que está en inglés. El libro lo puedes descargar gratis, creo, creo. Se llama Tú puedes sanar tu vida, de la autora que se llama Luisa L. Hay. Es una autora maravillosa. No solo tiene este libro, tiene muchos libros muy buenos. Yo, de todas formas, este se los voy a seguir leyendo, compartiendo y contestando sus preguntas de las enfermedades para que estén sanos y estén bien y de buenas. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por entrar. Mañana yo creo que nos vemos a las... Tengo una llamada a las 11, entonces a las 10. Los veo por aquí a las 10 de la mañana de Los Ángeles, 12 de México. Y depende de donde estén, hagan sus cuentas. 10 de la mañana de Los Ángeles. Ataques de pánico. Ese ya va a ser el último. Es que ese creo que no lo encontré. A ver. Fue el que me faltó, ¿no? Ataques. Aborto, acné. Ataques. 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 A ver, aquí vi algo. Gracias por la paciencia. No, pues, dice aquí, pero no veo. A ver. ¿Dónde me he pasado? Ataques. Ataques. No, no. Gracias por los que se quedan todavía. Ataques. Ataques. podrá venir. A ver, ¿vendrá el corona? No, no creo. Que dicen que ya existía desde... No, no viene. Libro. Aquí está. Ataques. Sentido de persecución. Rechazo a la vida. Sensación de lucha. Autovolencia. Opto por la vida como eterna y jubilosa. Opto por la vida como eterna y jubilosa. Soy eterno y me siento jubiloso y en paz. Pues sí, porque aquí no se acaba todo. Digo, no de life, sino de la vida. Mucho más que esto. Los amo. Muchísimas gracias. Te mando saludos, Paola. Morillo. Gracias a todos los que entraron. Los que están entrando, se pueden echar el chisme. Aquí se los voy a dejar el videíto. Estuvimos hablando de un libro de metafísica. Las causas mentales de las enfermedades físicas y la forma metafísica de curarlas. Caída del cabello. Ansiedad. Empieza a entrar y así nos vamos a estar. Caída del cabello también es muy... No se preocupen que les prometo que vamos a hacer más este libro. Calvicie. Cabellón. Cabellón. Cabello bebé. Miedo. Tensión. Tratas de controlarlo todo. No confías en el proceso de la vida. La solución no corro peligro. Me amo y me apruebo. Confío en la vida. Bueno, chicos, muchísimas gracias de nuevo a todos los que entraron. Los quiero, los amo muchísimo. Dios me los bendiga. Cuídense, manténganse a salvo, sanos, prevenidos y pónganse creativos para no estar aburridos y la ociosidad es la madre de todos los vicios. Dani me pregunta, ¿dónde puedes conseguir el libro? Yo este libro creo que lo compré en Colombia. Sé que hay un libro online de Luisa L. Hay, Las Causes, Healing Your Life, algo así se llama, pero está en inglés. Yo de todas formas les estaré leyendo. Fatiga, y ya ahora sí es el último. Resistencia, aburrición, por eso les digo que hay que ponernos a hacer cosas porque si no nos estamos en un círculo vicioso de levantarnos tarde, de no hacer cosas. Entonces, ahorita es cuando hay que ponernos a hacer más cosas, aunque sea de casa. Lava tu casa veinte veces o lava la ropa veinte veces y ve a tu closet, saca lo que ya no uses. Resistencia, aburrición, no amas lo que haces. La vida y la solución, la vida me entusiasma y estoy lleno de alegría y entusiasmo. Bueno, gracias, sí, a mí también me encanta el libro. Se los voy a estar compartiendo más y vamos a estar, ya les prometí que va a ser una vez a la semana este libro, pero mañana igual y seguimos con este libro si tiene más preguntas. Nos vemos a las diez de la mañana de Los Ángeles. Saludos desde Serbia. Gracias, nena, elenidas. Los amo. Gracias por entrar.